El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó su excelente relación con su colega filipino, Rodrigo Duterte, pero omitió hablar sobre la guerra contra el narcotráfico y los derechos humanos en este país, en el encuentro entre ambos en el marco de la cumbre de la ASEAN. Hemos mantenido una excelente relación, dijo Trump a la prensa antes de su reunión con Duterte, sin embargo evitó las preguntas sobre las violaciones de los derechos humanos en el archipiélago filipino. El vocero de Duterte, Harry Roque, precisó que no se mencionaron los derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales, solo hubo una discusión breve sobre la lucha de Filipinas contra las drogas, según el diario de Manila Times. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó que el tema de los derechos humanos surgió brevemente en el contexto de la lucha contra la guerra en Filipinas sin dar más detalles. En su encuentro en Manila en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ambos mandatarios trataron sobre el terrorismo del grupo yihadista Estado Islámico en el sur de Filipinas, las drogas ilegales y el comercio. Según la presidencia filipina, el jefe de la Casa Blanca dio el visto bueno a la polémica guerra contra las drogas y Duterte aprovechó el encuentro para presentarle los logros de su iniciativa, que ha causado más de 7.000 muertos pero ha reducido el crimen casi a la mitad en menos de un año y medio. Al margen de este encuentro bilateral, el presidente estadounidense mantuvo este lunes una reunión con los primeros ministros Malcolm Turnbull de Australia, Shinzo Abe de Japón y Narendra Modi de India, además con representantes del bloque de la ASEAN. La cumbre de la ASEAN, fundada en 1967, está integrada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Notimex.